A Torre del Hombre Petrolero en la ciudad de Cutracós, donde se está empezando a montar el museo de sitio que se va a visitar mañana en la noche con motivo de los 100 años del descubrimiento del petróleo. En estos momentos se están bajando las maquinarias y herramientas que fueron recuperadas para ser instaladas aquí. Hay una griga que está trabajando, aquí hay un equipo de bombeo. Se están colocando inmediatamente los panes del césped para reemplazar lo que se mueva. Trabajo importante, ¿no? Allí hay trepanos y otras herramientas del trabajo petrolero. Bueno, Coco, ¿qué es lo que se está bajando? Ahí es una válvula de gas. Sí, es una válvula. Y además hay trépanos. Sí, hay trépanos de 32 pulgadas que eran para ensanchar en los principios de la década de 50. Esta es una válvula de gas de las primeras. Ya se está colocando, digamos, ¿no? Se han hecho estos dados de cemento donde se están instalando los elementos. Y además allí hay una carreta para el transporte de materiales seguramente. Bueno, ¿y allí hay una carreta también? Es una chata que tiene ruedas de hierro, de acero, y aparentemente perteneció a lo que eran las bombas Ganden Denver, porque la insignia que tiene la masa es Ganden Denver. Ah, mira. Y las cubiertas tienen el número de inventario de IPF. Ah, ya está, quedó todavía ahí. Tiene todavía y el número de inventario es 995. Ah, mira, 995. Claro, de aquellos años, digamos. Era una chata, con esa chata la tiraban a caballo en mula y transportaban materiales de pozo en pozo. Bueno, ¿y qué más va a haber acá? ¿Hay otro elemento o es esto que se ve? Sí, una mesa de apoyo, de apoyar sondeos y un elevador, un elevador para caño de 20, que se usaba antiguamente. Y bueno, es lo que más pudimos traer porque el espacio está muy reducido. Claro, es un espacio chico. Hay más material para traer, pero bueno, iremos a hacer un... Que quedará para una próxima oportunidad. Bien, esto va a quedar habilitado mañana a la tarde. Mañana a 21 horas ya se hace la inauguración del Museo de Sitios.